Hola chicas, bueno, vamos a grabar la resolución del sorteo, espero que le vaya bien a todas, Dios mío, y aunque es una sola, quisiera que fueran cada una de ustedes, así que, pues espero que gane quien de verdad haya apoyado, wow, 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 quien haya apoyado este canal. Y Sonia es de las chicas que apoya mucho este canal, de hecho, si ven, son 43 comentarios, wow, bueno, pues primero, gracias por participar, Sonia, vamos a ver si realmente compartiste el video. Estamos en la página de Instagram y vamos a buscar el perfil de Sonia, Sonia tiene un canal. Ahí está, ahí está la foto del sorteo, era la foto que yo había compartido en Instagram, así que lo compartiste súper bien. Y ahora vamos a verificar si está suscrita a mi canal. Bueno, YouTube está teniendo problemas justo hoy, así que busquemos directamente dentro del canal. Bueno, mientras, quiero de verdad agradecerles el apoyo, agradecerles como que se animen a participar en los sorteos de mi canal, y agradecerles también su participación en los videos, comentarios, en las fotos de Instagram, en las publicaciones de Facebook. Bueno, a todas las chicas que se hacen parecientes a las transmisiones que hago, los envíos en Instagram, súper chévere. Wow, desde el canal también tiene error. Bueno, miremos, aquí salió de nuevo. Ahí está, busquemos entre los canales, a ver si está suscrita a mi canal realmente, aunque comenta muchísimos de mis videos, debería, digo yo, debería salir ahí, que sí, está suscrita. Ahí está, está suscrita a mi canal. Ok, bueno, pues cumple con las reglas. Así que, Sonia, pues ganaste el sorteo de mi canal. Chicas, por si quieren ir a ver su canal, es Sonia Duarte. Miren, tiene un canal de belleza también. Venga, les muestro videos. Tiene maquillaje, regalos, bueno. Así que, bueno, Sonia, comunícate conmigo a través del correo del canal. Ay, YouTube está teniendo problemas. Pero, bueno, ganaste. Así que, bueno, anímense a seguirla también en Instagram. Miren, hace reseñas de maquillaje, de productos, para la piel y esto. Y, bueno, nada. Comunícate al mail del canal, que es claumelocotón, arroba gmail punto com. Listo. Te felicito. Me alegra que se lo haya ganado una chica que realmente, como muchas, está siempre en el canal comentando y apoyando las redes y todo eso. Así que, bueno, miren, 43 comentarios, dejo. Ok. Nada, nos estamos viendo en un próximo sorteo, en un próximo video. Recuerden que tengo Instagram y que allí las espero para que se animen también a ver lo que allí publico. Un abrazo. Un abrazo.